más noticias, más opiniones, tú escuchas Panamá Hoy, con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 8 y 24 de la mañana y a esta hora vamos a hablar de salud y bienestar y para eso nos acompaña el doctor Jorge Jesús Rodríguez. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos a estar en Radio Panamá. Buenos días, muchas gracias por la invitación y para tratar de orientar mucho en temas de salud. Así es, doctor. Importante. Estamos en una temporada seca, fenómeno del niño, vemos todos los días que el INPA emite alertas por radiación. ¿Cuáles son esas recomendaciones y esos cuidados que debemos mantener para protegernos y cuidarnos de esto? Bueno, sí, en realidad las enfermedades por calor es una realidad que vamos a tener que estar sufriendo hoy en día debido a la humedad de Panamá, ¿no? El ambiente se va a sentir como si fuera una especie de sauna. Por lo tanto, hay enfermedades que preocupan, como lo es el golpe de calor. El golpe de calor es como si uno tuviera fiebre. El asunto es que la temperatura aumenta hasta 40 grados o más y aquí no se maneja como la fiebre con medicamentos, sino uno tiene que refrescarse. Por lo tanto, lo ideal aquí sería tomar mucha agua, lo que es la parte de refrescarse con agua del grifo, sino entonces ponerme pañitos húmedos, específicamente no colocarse menticol, no colocarse alcohol, porque esto deshidrata la piel principalmente. Entonces, estos son aspectos que uno tiene que tomar en ese sentido. Igualmente está el agotamiento por calor, el agotamiento por calor de tanto estar expuesto al calor. Entonces, uno se va sintiendo cansado, débil, fatigado y no se quiere levantar y todas estas cosas. Entonces, aquí nuevamente la hidratación, el descanso. Está la dermatitis por calor, que es muy típico en los niños. Les da estas erupciones, las pañalitis y estas cosas. Y bueno, definitivamente aquí el manejo en realidad es tomar bastante agua y no refrescarse, a pesar de que esté fría, con bebidas azucaradas y con lo que es bebidas alcohólicas, ya que lastimosamente este tipo de productos lo que van a producir es deshidratarse mucho más. Uno porque comienza a orinar mucho y el otro porque en realidad comienza la parte esta de del del cuerpo a concentrarse mucho más dentro de el ámbito de la concentración de las sales principalmente. O sea, doctor, que cuando uno está en la calle, por ejemplo, que uno hay que calor, voy a tomarme una sodita. Es una equivocación entonces. Sí, lastimosamente sí, porque lo que va a producir es más sed y cuando uno tiene sed uno ha perdido el 30% del agua. Por lo tanto, aquí lo importante es tomar bastante líquido en ese sentido. Si yo no tomo eso, entonces me voy a marear. Cuando uno se marea ha perdido el 50%. Y si no y continúo ignorándolo, entonces viene lo que es el desmayo, como ocurre en los desfiles patrios, que uno ha perdido prácticamente el 70%. Y ya de ahí a lo que es el coma y el shock, porque eso puede ocurrir, ya uno ha perdido el 90%. Entonces, una manera fácil de poder saber qué tan hidratado yo debo estar es la forma del color de la orina. La orina no puede estar muy transparente ni tampoco puede estar muy oscura. Tiene que tener un color amarillo más o menos canario. O sea, ese es el color adecuado al momento de orinar. Si yo orino un color distinto, entonces ahí yo sé qué tanto o qué no debería tomar agua. Doctor, hablando del tema de hidratación y del tipo de bebida que uno debería consumir. Hablemos un poco, doctor, importante de esas bebidas energéticas que también vemos que aquí en nuestro país lamentablemente las personas se la toman como si fuera agua, se la toman en la mañana, al mediodía, hasta con las bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la realidad de estas bebidas energizantes en nuestro país o en nuestro cuerpo? ¿Qué causan en nuestro cuerpo? Sí, bueno, ese tipo de bebidas usualmente van a tener un alto contenido de cafeína, o sea, si cuando uno toma una taza de café uno está totalmente activo, estas bebidas van a tener prácticamente unas 20 o 30 veces más la concentración de una taza de café, entonces la persona va a estar muy eléctrico por un lado, pero también el corazón se va a afectar, el corazón comienza a palpitar mucho más rápido, uno comienza a respirar mucho más rápido, los músculos comienzan a contraerse más, entonces vienen lo que son las rigidez, entre otras cosas, y hay personas que lo mezclan con bebidas alcohólicas, esto puede provocar lo que es un paro cardiorrespiratorio, ya que se interaccionan ambos tipos de sustancias, y a la larga entonces puede provocar este tipo de consecuencias, por lo tanto, siempre evitar al máximo dentro de lo posible lo que es la parte de la mezcla, y no abusar de este tipo de bebidas, porque las bebidas en realidad no van a ser tan beneficiosas para la salud, en ese sentido. Cambiando un poquito de tema, doctor, pero continuando obviamente con el tema de la salud, muchas personas aprovechan el verano para iniciar con el tema del ejercicio, actividad física, la gente le gusta correr, quiere hacer rutinas de ejercicio, ¿cuál sería la recomendación adecuada, obviamente, para este tiempo también, tomando en cuenta la temporada seca? Sí, bueno, muchas personas les gusta hacer la actividad durante la mañana tempranito, el problema de hacerlo a esas horas es que hay una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, esa hormona va aumentando a medida que va aumentando lo que es el sol, y el cortisol hace que uno reserve más grasa, por un lado, hace que se provoca más estrés y que provoque el riesgo cardiovascular, entre otras cosas, si además de eso yo no he desayunado, porque me paré muy temprano, el desayuno hace que se leve mucho más el cortisol, te engordas más, te incrementa el riesgo de infartos, de derrames, y entonces sumado a la actividad física, viene lo que es el evento cardiovascular, por eso es que lastimosamente en las mañanas tempranito, en la madrugada, comienzan a llegar las personas al cuarto urgencia con este tipo de eventos, el momento ideal para hacer actividad física es entre las cinco y siete de la noche, porque ahí está la capacidad musculoesquelética mucho más elevada, mucho más óptima específicamente, yo debería de estar hidratándome, sobre todo si estoy haciendo actividad física cada quince minutos a media hora como máximo, en cuanto a lo que es la hidratación, sería 250 mililitros de agua, o sea, una taza, un vaso en sí, igualmente la nutrición, ok, yo debo de comer alimentos que tengan energía, tipo los carbohidratos, por ejemplo, el arroz, la pasta, el cereal, el pan, o sea, ese tipo de carbohidratos, pero después del ejercicio, entonces tengo que ingerir las proteínas, ¿qué son proteínas? Las carnes, carne de pescado, puerco, res, cerdo, ternera, lo que sea, para construir musculares, musculo, pero también para poder construir el musculo, yo necesito dormir, porque en la noche es que se construye el musculo a través de la hormona del crecimiento, por eso las personas que no duermen, al final, cuando están en lo que es la adolescencia, y no duermen de noche, se quedan, se quedan chiquitos, ¿no? Eso es una cosa también que tienen que tomar en consideración. Otro aspecto es, me pasó a mi doctor, no dormía lo suficiente, me quedé pequeña. Y bueno, otro aspecto también es, si voy a hacer ejercicio durante el día, tratar de evitar al máximo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que es el sol más fuerte, específicamente. El horario adecuado para hacer ejercicios, para entrenar y demás, porque tengo cerca de mi casa una cancha sintética donde veo niños, jóvenes, adultos, viejos, todas las edades, adultos mayores, jugando a veces al mediodía. ¿Qué podría causar esto de estar, por lo menos, exponiéndose a esa hora del sol en ese recorrido, obviamente como un juego de fútbol, por ejemplo, ¿cómo podría afectar mi cuerpo? ¿Cómo podría afectar mi salud? Sí, bueno, definitivamente el exponerme al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde en forma innecesaria hace que yo me deshidrate, me dé golpe de calor, me pueda dar cataratas, degeneración macular, me envejezca mucho más rápido, o sea que me voy achurrando más rápido en sí. Y bueno, lo que todo el mundo conoce, lo que es el cáncer de piel como tal. Por lo tanto, nuevamente aquí, si voy a estar expuesto y no me queda otra, colocarme el bloqueador solar por arriba de 30. Y media hora antes me lo pongo. Si voy a sudar mucho o voy a estar en la piscina o en la playa, me lo tengo que recolocar cada dos horas, porque eso se va a ir quitando de la piel específicamente. El tipo de ropa, la ropa tiene que ser de algodón, una ropa de colores claros, pasteles o inclusive blanco, porque de esta manera permite la respiración de la piel, disminuye lo que es la concentración de calor principalmente. Así que nada de estarse poniendo ropa oscura y ponerse cartuchos y estas cosas, porque yo he visto muchas personas haciendo eso y lo que ocurre es que, ok, van a bajar de peso, es cierto, pero bajan de peso a costilla del agua, o sea, se están deshidratando específicamente. Entonces, eso es una mala consecuencia, un mal tipo de costumbre que deben de ir eliminando en este sentido. Importante, doctor, estamos a escasa semana y media de iniciar este periodo escolar y las madres de familia, los padres de familia se preocupan por la lonchera. Es un tema que viene, que todo el mundo quiere tocar, ¿cuáles serían esos alimentos que deben estar integrados o que deben formar parte de esa lonchera escolar, tanto para niños como para jóvenes? Bueno, la lonchera es algo de que uno tiene que tener la capacidad de creatividad, así de sencillo. Uno, cuando come las mismas cosas, todos los días se va aburriendo y sobre todo los niños, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que tener diferentes opciones. Primero tengo que meter color. ¿Qué son los colores? Frutas, verduras y vegetales, principalmente. Esa es una de las cosas que tiene que tener la lonchera. Otro aspecto es una proteína. Yo puedo poner una carne, algún tipo de carne, o, por ejemplo, lo que es el huevo. El huevo puede ser zancochado, es lo ideal, porque también la forma como se cocinan los alimentos va a ser contraproducente. O sea, no es lo mismo hacer un huevo zancochado a hacerlo frito. El frito va a tener más grasa en comparación al zancochado. No es lo mismo hacer papas zancochadas a hacer papas fritas. O sea, uno va a tener 70 kilocalorías y el otro va a tener 387 calorías. Entonces, son diferencias en esa parte. Hoy no es lo mismo comer una margarina a comer la mantequilla. La margarina es más procesada, a pesar de ser un derivado vegetal, va a tener mucha más cantidad de ingredientes en cuanto a lo que es la parte de sal y de grasas específicamente. La mantequilla es mucho más nutritiva. Por lo tanto, el problema es que si lo abuso de ella, como todo en la vida, si uno abusa, entonces se incrementa el problema de las grasas específicamente, pero tiene minerales, tiene vitaminas. Entonces, yo aquí tengo que agregar frutas, verduras y vegetales, que es lo que tiene color. Tengo que agregar algún tipo de proteína y los carbohidratos, puede ser pan, puede ser papas, puede ser arroz, entre otras cosas. Y eso, irlo modificando, irlo cambiando. Y el tipo de líquido puede ser agua, puede ser bebidas naturales como tal, puede ser tés, puede ser leche, como en este sentido, tratar de evitar al máximo los productos procesados. Porque los productos procesados, que es todo lo que es empaquetado y todo lo que está enlatado, esto va a tener mucha mayor cantidad de grasa, de azúcar y de sal. Porque le agregan eso para que tenga un tiempo de vida mucho más prolongado. Nada más pueden hacer un experimento, o sea, compren lo que es un pan de molde y déjenlo afuera por un tiempo y compren un pan recién horneado de una panadería y vean en qué momento le aparece el moho. El de la panadería le va a aparecer al día siguiente, el pan de molde probablemente a la semana o a los 10 días. Entonces, si quieren comer sano, pueden ir haciendo hábitos atómicos, haciendo cambios pequeños, pero que van a tener un impacto en su salud muy grande. Excelente, muchísimas gracias al doctor Jorge Jesús Rodríguez que nos acompañó esta mañana para hablarnos obviamente de ese tema importante de la salud y la actividad física. Muchísimas gracias doctor, que tenga un excelente día. Listo, salud. Salud.